Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo blog informativo Sobre novedades en el canal Si realmente, bueno, sigues a diario El canal, pues es algo, es un vídeo que te va a interesar Que es Otra vez, también te voy a decir que es interesante Pero coño, si no te interesa, no es interesante O sea, bueno a ver No me voy a enrollar mucho Con putas locuras de trabas De lenguaje, que soy el puto lastre Y vamos al lío Para explicar estas novedades En el canal, me voy a remontar un poco tiempo atrás Que básicamente es sobre el siglo pasado Creo que en el 1900 No, 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 no Eso no tiene que ver con mi canal de Youtube Es más o menos hace dos años, vale Hace dos años que empecé en Youtube Con, bueno, con una idea El subir vídeos para ver si la gente le gustaba Y el realmente Pues intentar, si conseguía eso Gustar a la gente, pues Dedicarme a esto, a jugar a videojuegos Que es mi pasión desde que era chico Yo no soy un gamer de estos de moda Yo llevo jugando a videojuegos Desde que nací casi Nací con un ordenador bajo el brazo De los más malos que había Aún no había Pentium ni nada Pero yo ya tenía ese ordenador ahí Y bueno Es Es lo Es lo que hay, ¿no? Es por lo que empecé Por intentar realmente Si llegaba la posibilidad De poderme dedicar a esto Exclusivamente Y bueno, pues A día de hoy Hay novedades en el canal, ¿no? Hace Hace Relativamente poco Un día Creo hemos llegado a los 80.000 Nunca me esperaba Nunca me esperé este apoyo De la gente tan increíble Este apoyo Tan grande De esta cantidad de personas ¿No? Que dices 80.000 Si comparas con un gigante Dices, hostia Pues no tienes casi nada Pero realmente Son 80.000 personas Suscritas al canal Que dices Es una barbaridad de gente Que me está siguiendo Que me está apoyando A diario aquí Viendo mis vídeos Y es algo increíble ¿No? Que no esperaba Entonces, debido a esto Además de los vídeos También los directos de Twitch ¿No? Que hago Que ya tengo Prácticamente A diario 1.000 personas viendo Más de 1.000 personas viendo Es una locura realmente La cantidad de gente que hay Ahí no Entonces yo hablé Con la gente de Twitch Que es con la que más directo A gente de Twitch me refiero A mis viewers de Twitch ¿Vale? Que es con los que suelo hablar más Porque no tengo que hacer un blog Un vídeo específico Blog para hablar con ellos Porque yo estoy todo el día ahí en directo Cuando estoy en directo Es las 3 horas que estoy al día Pues hablo con ellos mucho ¿No? Vamos interactuando bastante Con el chat y tal Entonces yo les expliqué El por qué había empezado yo en esto ¿No? Y cómo había empezado yo en esto Y recibí algo que no me esperaba ¿No? Yo en esa época tenía 70 suscriptores de Twitch Que los suscriptores de Twitch Van aparte de ser seguidores de Twitch Es un tema aparte En el cual ellos aportan una cantidad de dinero Y pasó de 70 a duplicarse en cuestión de semanas No solo por haber hablado con ellos Haberle comentado cuál era mi sueño Cuál era el llegar a esto ¿No? A dedicarme realmente a los videojuegos Entonces Por ese apoyo Pues estoy hoy aquí Haciendo este video Directamente ¿No? Porque Tienen grandes aportaciones Con muchas suscripciones Donaciones Y yo les estoy eternamente agradecido Si les sigo agradecido Les seguiré agradecido Mientras Dure todo esto ¿No? Entonces Ahí vengo a decirlo Pues Ha estado Ha estado muy bien Ha estado Ha sido Muy bonito Ha estado muy bien Todo este tiempo Pero Por temas aparte He decidido Que es un momento De Bueno pues De dejar esto Es un Un tema complicado No No, 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 no Espera, espera, espera No, no, no No iba No iba de eso No iba de eso Este video no iba de dejarlo Este video iba De que ahora Gracias a todo el apoyo Que he recibido Voy a dedicarme Mucho más A Youtube Y Twitch ¿Vale? Eso es lo que es realmente Este video va de eso A partir de ahora Tendréis Dos videos diarios De Mike en el canal Si no más Depende de la cantidad De videos De la calidad de videos Que salgan Sobre todo Y del tiempo De los videos Y un video diario También en el canal secundario Que lo tengo abandonado Por culpa de falta de tiempo Pero le voy a dedicar Más tiempo Y ahora podré Seguir con ese canal Que creé en navidades Con gran ilusión Y bueno Y con gran felicidad ¿No? Porque también vi un apoyo Increíble Y quiero seguir Dedicándole ese tiempo Al canal Porque me encanta Grabar otros juegos Y me encanta Que vosotros los veáis Y bueno Yo no soy solo jugador De Mike Que juego exclusivamente A Mike En plan competitivo Pero me encanta Jugar a todo tipo de juegos Así que Eso es básicamente Lo que quería contar ¿No? Yo hago streaming diarios Todos los días En Twitch De lunes a viernes Incluso algún film De voy a hacer Ahora de vez en cuando También Ahora hacía De 8 a 11 Hora española Va a cambiar A 6 a 11 Hora española Podéis ver vosotros Por Google Buscar cambio En la hora española O sea Cambio de horario Porque muchos sois De Latinoamérica Y no sabéis El horario concretamente Pues de 6 a 11 Hora española De la noche Evidentemente No me voy a levantar A 6 de la mañana A hacer un streaming Estamos locos ¿No? Pero De 6 a 11 De la tarde Noche Es el horario Que va a llevar Ahora Twitch Y los vídeos Ya lo he explicado Dos vídeos diarios Y uno en el Otro canal Así que bueno Esto es un poco Lo que quería explicar Aparte Aparte de esto ¿No? De todo el apoyo Recibido y tal Me he hecho una cuenta En una plataforma En una página web Que se llama Patreon Patreon.com ¿Vale? Que es una plataforma De crowdfunding Que básicamente La gente Aporta algo Al streamer O al youtuber O a lo que sea Para que pueda Seguir dedicándose a ello Pues yo me he hecho una cuenta He dejado en la descripción El link a eso Y bueno Si queréis aportar Vuestro pequeño granito de arena Como muchos otros Han hecho con donaciones Y tal Pues es un Es algo que yo recibiré Y que agradeceré enormemente Y bueno Poco más Poco más Esto que quería explicar Es básicamente Que es una gran noticia Yo creo Para la gente que me sigue Yo creo que es un paso Que he tenido que dar En la vida Y que creo que es ahora El momento de darlo Si sale bien Sale bien Si no pues Es algo que he decidido hacer Y que creo que es algo bueno Y bueno Poco más Recordar también Que esto va a empezar A Los streaming de 5 horas Empiezan a partir de este martes Y los vídeos diarios Dos vídeos diarios Y uno en el secundario A partir del miércoles ¿Vale? O sea Pues necesito tiempo para grabarlos Porque los vídeos no aparecen de la nada Básicamente Así que Aquí Aquí está todo La información que necesitáis Está todo en la descripción El link de Twitch Que es donde hago los directos El horario también lo pondré Por la descripción El Patreon Si queréis aportar Ya sabéis Estaré muy agradecido Y poco más Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Realmente creo que es algo que Es bueno para Para todos en general Y yo realmente estoy muy agradecido Con todo el apoyo que he recibido Y poco más Poco más que decir y agradecer Esto es todo chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego